Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera No me metería en volar Quisiera y no quisiera Me metería en tu nidito Quisiera y no quisiera Pa' llorar mi soledad Quisiera y no quisiera Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera A tu sombra uniera un vuelo Quisiera y no quisiera Pa' besarte en la boquita Quisiera y no quisiera Ay, lastima que no puedo En la palma de mi mano Quisiera y no quisiera Yo quisiera retratarte Quisiera y no quisiera Para cuando estés ausente Quisiera y no quisiera Alzar la mano y besarte Quisiera y no quisiera Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera Si yo un pajarito fuera Quisiera y no quisiera Me metiera en tu senito Quisiera y no quisiera Como un pañuelito Y no quisiera Como un pañuelito y cera Solo sé que está pasando Que nuestro amor se va y marchitando Como un arroz en el desierto Deshojada por el viento Yo te quiero tanto y tanto Y deseo poquito a poco Que este amor que llevo dentro Quiereme a este firmamento Yo no sé que está pasando Que nuestro amor se va y marchitando Como un arroz en el desierto Deshojada por el viento No te quiero tanto y tanto Y deseo poquito a poco Que este amor que llevo dentro Quiereme hasta el firmamento Lo que he decidido poco a poco Ahora se fue marchitando Por favor regresa pronto No me hagas más sufrir No me hagas más sufrir Música Ni, ni... No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero desearte más, ya no quiero ni besarte Si tú vendiste tus besos, a quien mejor te pagó No te importó mi cariño, ni mi juramento de amor Diste la flor que un día, quizás tú quieras mentir Pero dime tu besesa, ¿cuánto, cuánto te ha de durar? No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero desearte más, ya no quiero ni besarte Mentira nada más, jugaste con mi amor, ahora sé que suspiré Pero será mejor dejar tu falso amor y vivir Mentira nada más, jugaste con mi amor, ahora sé que suspiré Pero será mejor dejar tu falso amor y vivir Y vivir sin tu amor Como quisiera ser el Dios del amor Llevarte al Olimpo para darte un beso, tenerte a mi lado Junto a las estrellas por el infinito más allá del cielo Sé que por ser pobre vivo tu desprecio, no tengo dinero que lo compra todo Ojalá que un día, te encuentres el oro que te hace falta Como a ti y te quiero, el oro se acaba, el alma no muere Ay, 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 cariño ¿Cómo me haces falta? Quien a hierro mata, a hierro termina Sufrirás un día, como yo he sufrido No te dejes engañar mi corazón El oro se acaba, el alma no muere Ay, ay, ay cariño, como me haces falta Quien a hierro mata, a hierro termina Sufrirás un día, como yo he sufrido Si tu loquita se chocara con la mía ¿Qué hombre más feliz me harías? Si tú supieras lo que siento por dentro ¿Cuándo te debo pasar? Comprenderías porque te tengo siempre Dentro de mis pensamientos Entenderías que son buenos sentimientos Lo que a ti te quiero dar Paso las noches pensando en la forma de estar cerca de ti Y decirte todo lo que a mi alma con tu sonrisa inspiras Que eres el centro de mil cosas bellas Y me haces suspirar Cuando veo la ternura y los destellos que tiene tu mirada Y es que mi pobre corazón Se vuelve loco sus latidos por ti Quiere entregar, quiere vivir todo lo que le hace sentir Cariño, y es que mi pobre corazón Te pide abiertos que tú escuches mi voz Quiere llevar contigo al fin y con la bendición de Dios Juntitos Paso las noches pensando en la forma de estar cerca de ti Y decirte todo lo que a mi alma con tu sonrisa inspiras Que eres el centro de mil cosas bellas y me haces suspirar Cuando veo la ternura y los destellos que tiene tu mirada Y es que mi pobre corazón Quiero ponerme a beber Y un cigarrillo a fumar Por la mujer que mató Mi sentimiento Iré a buscar No, 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 no Tienes lugar Con mi tonto corazón Lo que hiciste con mi amor Algún día lo vas a pagar No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día te marchitarás Sí Está llorando mi corazón por tu falso amor Cuando pienso en las horas de tu amor Amor Quiero ponerme a beber y un cigarrillo fumar Por la mujer que mató mi sentimiento iré a buscar No, no debiste jugar con mi tonto corazón Lo que hiciste con mi amor algún día lo vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día te marchitarás Sí Sí, 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 llega Llega el negrero Porque una negrita doy mi amor Pero no me importa, con esa negrita siempre soñé Si yo está contenta, con esa negrita me casaré Me dice el negrero Pero tú la quiero Es una negrita, pero muy bonita Me dice el negrero Pero tú la quiero Es una negrita, pero muy bonita Te gusta jugar al juego del amor Porque en este juego ganas tú Me gusta jugar al juego del amor Siempre ganas tú Me gusta jugar al juego del amor Porque en este juego ganas tú Me gusta jugar al juego del amor Siempre ganas tú Muñeca traicionera Fingiste ser buena Me quise con locura Y ahora me apegas Muñeca traicionera Tan mala, tan bella Yo sí que te amaba Tú solo jugabas Me gusta jugar al juego del amor Porque en este juego ganas tú Me gusta jugar al juego del amor Siempre ganas tú Me gusta jugar al juego del amor Porque en este juego ganas tú Me gusta jugar al juego del amor Siempre ganas tú Y esto va para ti Chica del baile Chiquita es hermosa y bonita Me dice te quiero mi amor Chiquita es hermosa y bonita Me dice te amo mi amor Y yo siento lo mismo También la quiero y la amo Es la flor de primavera Vestida de dulce encanto Eres la chica del baile Mi amor, mi cielo y mi vida Eres la chica del baile Mi amor, mi cielo y mi vida Atención, atención A los chicos del Grupo Carioma Si les gusta Las chicas del baile Cielo estrellado Que lindo es, noche divina No hay otra igual Cielo estrellado Que lindo es, noche divina No hay otra igual Te llevaré, te llevaré Te llevaré, te llevaré A conocer, a conocer Una cabaña Una cabaña Y ahí serás Una mujer Y ahí serás Una mujer Mía, mía Mía, mía Porque así tú lo hiciste Niña mía Mía, mía Porque ese es tu deseo Y te deseo Y lléname de amor Tan solo amor Y lléname de amor Tan solo amor Mía, míre Mía, mía Mía, mía Mía disability Mía, mía Y ahí serás Después de dar Te llevaré Mía, mía Mía, mía Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala, me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala, me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Y cuando llegue la noche, sola tú estás Y cuando llegue la noche, sola tú estarás Mi sentimiento por ti, ya no existirá Mi sentimiento por ti, ya no existirá Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala, me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala, me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Mala, me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Mala, me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Que yo tuve que decir que de todos mis amores, tú fuiste la primera También tuve que decir que de todas mis mujeres, tú fuiste la embustera Mala, me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo 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 Profesora, 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 mi cariño no se acabará Música Música ¿Quién prepara ti? Oye, ¡celosa! Cariñito, yo he pensado al dejarme hoy de ti Pues tu celos de engreída me cansó Cada chica que mirabas la creía Tu rival, tantos sueños por tus celos mueren hoy Celosa, celosa, no juegues con mi amor Celosa, celosa, por tus celos llorarás Celosa, celosa, no juegues con mi amor Celosa, celosa, por tus celos llorarás Celosa, celosa, no juegues con mi amor Celosa, celosa, por tus celos llorarás Celosa, celosa, no juegues con mi amor Celosa, celosa, por tus celos llorarás Celosa, celosa, celos llorarás Me gusta tu boquita, tu manera de besar Cada vez que tú me beses, me da mucho que pensar Te espero cada día, para ir a trabajar Si tu viejo te acompaña, me dan ganas de llorar Muchachita, muchachita Muchachita, no puedo vivir sin tu amor Ya no puedo vivir sin tu amor Muchachita, los celos me van a matar Ay, los celos me van a matar Música 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 Echar a una niña tan hermosa Que a mí me hacía feliz Echar a una niña tan hermosa Que a mí me hacía feliz Pero un día el amor se fue Y nunca más a devolver Pero un día el amor se fue Y nunca más a devolver Dime por qué ¿Por qué? ¿Por qué dejaste de quererme? Música Yo solo quiero amarte como ayer Amor Quiereme Dime por qué ¿Por qué? ¿Por qué dejaste de quererme? Yo solo quiero amarte como ayer Amor Quiereme Nunca dejes de quererme Música ¡Vaya! 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 ¡Vaya la pimienta! ¡Vaya la pimienta! ¡Vaya la pimienta! Música Dime que me quieres Dime que me amas Que el amor que tienes Solo es para mí no más Dime que me quieres Dime que me amas Que el amor que tienes Solo es para mí no más Eres lo lindo, lo bello Que el mundo me ha dado Eres la flor de capullo Que me ha enamorado Que podrá pasar mañana Si tú te has alejado Si ya todo tu cariño Se haya marchitado Si tú no estás ¿Qué será de mí? Si tú no estás ¿Para qué vivir? Si tú no estás ¿Qué será de mí? Si tú no estás ¿Para qué vivir? Pásale el que te ha marchado Que te has olvidado De mí para siempre Y el capullo de la salla Se ha marchitado Y no quiso prenderse Pásale el que te ha marchado Que te has olvidado De mí para siempre Y el capullo de la salla Se ha marchitado Y no quiso prenderse Dime que me quieres ¡Me amas! ¡Bella! 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 Senti una pena Porque te fuiste Ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste Y así me quedé No te inviste Tantos caminos yo recorrí Y pensé encontrarme allí Hubo tristeza dentro de mí Cuando yo la vi para mí Lloro mi corazón De pena y dolor Yo no te la razón Para encontrar tu amor Lloro mi corazón De pena y dolor Yo no te la razón Para encontrar tu amor Música 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 ¡Bella! Música Música Espérame Música Música No guardes rengor Escúchame 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 por favor No quiero que agonicen De existir Perdóname Música Escúchame Música No te culpo de nada, la culpa la tengo yo Por quererte tanto, tanto y darte todo mi amor Me engañabas sin piedad, te reías sin razón Tenías tanta falsedad, no mereces mi perdón Música Hoy arrepentida, vuelves a mí Si una vez reías, te toca sufrir Llora, sufre, como yo sufrí 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 Música No te culpo de nada, la culpa la tengo yo Por quererte tanto, tanto y darte todo mi amor Me engañabas sin piedad, te reías sin razón Tenías tanta falsedad, no mereces mi perdón Música Y hoy arrepentida, vuelves a mí, si una vez reías, te toca la sufrir Llora, sufre, como yo sufrí 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 Como yo sufrí Música Música Gracias por ver el video.